...en torno a esta modernización del Aeropuerto Internacional de Pisco. Con la empresa que va a llevar a cabo esta modernización del aeropuerto y trayendo de esta manera una oportunidad de desarrollo. El desarrollo se tiene que construir y esto implica de diferentes enfoques. Si colocamos un aeropuerto de talla internacional en Pisco y que puede de esta manera generar lo que se está previendo que este aeropuerto va a tener un servicio a más de 400.000 turistas para este año y que de esta manera podamos nosotros dinamizar esta región eso va a mandar más servicios y va a demandar chamba para ustedes. Así mismo, si acá van a tener que invertir más de 100 millones de soles entonces tienen que contratar mano de obra local para bajar aquí. Y eso también hay que comprometerlo al señor Sandoval para que contrate mano de obra local y no vayan a traer mano de obra de otros lugares del país. Pero eso también implica, fíjense cómo trenes jalan coches, ¿no? Porque pueden contratar a un obrero de construcción acá pero yo quisiera que contraten también ingenieros y personal capacitado y eso requiere que sus hijos vayan a estudiar porque si sus hijos van a ir a chupar y no van a estudiar van a terminar trabajando en cualquier cosa. Entonces también tienen que ponerse a pensar ustedes y hacer que sus hijos vayan a estudiar sus hijas también vayan a estudiar y puedan conseguir trabajos mejor remunerados que eso es lo que le va a dar calidad a San Andrés, a Pisco, a Ica. Hoy día Ica es una de las regiones más bollantes del país pero no resuelve todos los problemas porque tenemos empleo pleno pero también de baja calidad y si queremos mejorar la calidad del salario también tenemos que mejorar la calidad de lo que uno puede ofertar. Por eso también es importante que tenemos que invertir también en educación y la inversión en educación es como una calle de dos vías. El Estado pone la oportunidad pero ustedes la toman porque si no la toman entonces se pierde esa oportunidad. Necesitamos mejorar los centros de capacitación tecnológicos que deben haber aquí en Ica y en Pisco para nuestra gente, para nuestros hijos. Esta oportunidad probablemente es para los jóvenes la gente que todavía está en edad de laboral para nuestros abuelos bueno, no puedo ofrecerles que van a venir a trabajar acá pero sí que se van a beneficiar porque en su hogar va a haber alguien que trabaje sea como guía turístico sea dentro de lo que es el aeropuerto o las actividades conexas porque también estamos adelantando el ensanchamiento me parece, Carlos, de la autopista de la autopista a Ica hoy día hoy día la autopista llega cerca a Chincha en la subidita ya de de Hawái ahí está llegando ahora de allí para seguir adelante pasar Chincha son en el mejor de los casos 20 a 30 minutos si es que no hay mayor tráfico porque son dos vías nada más pero si logramos ampliar la autopista pues vamos a abaratar los costos de transporte vamos a ser más rápido y esa autopista tiene que llegar a Ica esa obra la hemos adelantado y se empieza a hacer Carlos ¿cuándo? está ajustando eso todavía pero se va a hacer ya está saliendo ¿para cuándo? para este año ya este año ya entonces Carlos les va a comunicar estamos adelantándolo estamos ajustando los términos para que se haga en este en este periodo de gobierno la lenda todavía no aplaudan la lenda esperemos que el próximo año ya se inicie la obra ¿no? así además estamos trabajando lo que son pistas veredas para darle una mejor habitabilidad a a Pisco y tenemos todavía la tarea pendiente con su presidente regional de trabajar el tema de la seguridad para que haya menos asaltos más tranquilidad para nuestros hijos para nuestras hijas y Pisco se convierta pues en una villa donde de gusto vivir por el tema de la confianza por el tema de la seguridad también está pendiente el trabajo con el ministerio de comercio exterior y turismo para modernizar y hacer esta famosa alameda que requiere Pisco para nuestros hijos para que vayan tranquilos los fines de semana a disfrutar de la playa y que también vengan turistas aquí esas son algunas de las obras que estamos haciendo aquí en Pisco por lo tanto quiero renovar con esta obra nuestro compromiso con Pisco que ofrecimos en la campaña electoral de trabajar de la mano para revalorar poner en valor esta importantísima región de nuestro país que es Ica y particularmente Pisco por lo tanto me siento contento de estar aquí inaugurando esta obra una obra millonaria y que va a beneficiar a todos particularmente a ustedes pero beneficia a todos muchas gracias a todos ustedes que viva Pisco muchas gracias el presidente de la república y que participa en esta ceremonia para dar inicio a las obras de construcción de la modernización del aeropuerto internacional de Pisco se va a desplazar hasta otro punto de las instalaciones de este terminal aéreo donde va a proceder a inicio de las obras para la modernización del aeropuerto internacional de Pisco nosotros nos estamos trasladando también hasta este punto de transmisión donde se encuentra aquí ya lista la maquinaria pesada el presidente Ollanta Humala junto con el ministro de transportes y comunicaciones Carlos Paredes y la ministra de la mujer de poblaciones vulnerables Sanajara se encuentran presentes en este acto observamos ya al presidente de la república Ollanta Humala Tazo quien se desplaza hasta esta zona para dar inicio a estas obras obras muy importantes para el desarrollo de la región de PIS de ICA obras que van a traer mayor turismo va a dar trabajo a muchas personas muchos agroexportadores van a poder enviar sus productos a través del terminal de carga de este aeropuerto internacional este aeropuerto internacional que es alterno al aeropuerto Jorge Chávez el presidente de la ciudad de la ciudad aquí saluda a la población de Pisco que se encuentra en los exteriores de esta área donde se va a modernizar el aeropuerto internacional de Pisco el mandatario aquí se encuentra junto al conductor de la maquinaria pesada un acto muy simbólico que va a dar inicio pues a estas importantes obras que van a potenciar la región de Ica el mandatario continúa aquí transportándose en esta maquinaria pesada maquinaria que a partir de la fecha va a iniciar las obras de esta modernización del aeropuerto internacional de Pisco que va a estar culminado en el año 2015 se ha estimado que en el primer año de operatividad va a atraer a 400 mil personas van a utilizar este terminal aéreo en el primer año de funcionamiento así mismo también va a beneficiar a los productores de la zona se ha señalado que aquí existen en la región de Ica muchos agroexportadores de algunos productos como los espárragos somos el primer exportador de espárragos en el mundo ellos también se van a beneficiar porque van a poder exportar sus productos desde este terminal de este aeropuerto internacional de Pisco ya no van a tener que llevar su carga hasta la ciudad de Lima vía terrestre esto también va a reducir costos el mandatario continúa aquí de manera simbólica está con la maquinaria pesada acompañando al conductor de esta maquinaria prácticamente ya iniciando con la remoción de esta zona de esta área donde que corresponde a lo que es la zona de donde aterriza los aviones la zona de estacionamiento de los aviones de este aeropuerto que como han señalado va a tener una inversión de más de 50 150 millones de soles el mandatario aquí se encuentra acompañado del ministro de transportes también de presidente directorio de la empresa aeropuertos del perú la ministra de la mujer de poblaciones vulnerables anajara también está acompañando en este acto muy importante para la región de ica se encuentran en este momento posando para las fotos que quedará pues registrado en este inicio de obras que estarán culminado en el 2015 son obras muy importantes para esta región que va a dar mucho empleo en cuanto a lo que es potenciar el turismo se va a potenciar lo que es las visitas a la bahía de paracas y también a las líneas de nazca va a dar también empleo a lo que son los micro y pequeñas empresas de la zona porque se va a requerir los servicios en cuanto a hoteles hospedaje también empresas agencias de viaje asimismo también le va a dar trabajo a los pobladores de la zona en cuanto se refiere a la construcción se ha señalado que son 3.000 empleos directos que va a generar este aeropuerto en un inicio este aeropuerto es presenta una moderna infraestructura y diseño arquitectónica con todas las comunidades y espacios necesarios para un aeropuerto y poder recibir vuelos internacionales cumpliendo con estándares mundiales se ha señalado en la ceremonia de inauguración que el presidente Ollantamala mismo ha señalado que este aeropuerto va a tener un nivel muy importante por cuanto también van a poder venir numerosos turistas en la región va a dar mayor empleo mandatario en su discurso en este acto ha señalado que está cumpliendo su compromiso ha reafirmado renovado su compromiso de revalorar Pisco una zona bastante afectada por el sismo del 15 de agosto de 2007 de esta manera el mandatario está cumpliendo con lo que ha ofrecido en su gobierno beneficiando a las poblaciones afectadas con esta revalorización de Pisco que no solo contempla su reconstrucción sino también tiene miras de su desarrollo económico un desarrollo muy importante para esta población acá continúa el presidente Ollanta Humala acompañado de los ministros viendo en pantallas de cómo será este aeropuerto internacional de Pisco cuando ya esté operativo están viendo los presentes estas imágenes de cómo va a ser el aeropuerto internacional de Pisco de aquí en el año 2015 vemos en estos momentos el estacionamiento un área bastante grande también el área de embarque de pasajeros esta es la parte de lo que respecta a pasajeros del aeropuerto otras áreas también que contempla esta infraestructura esta moderna infraestructura también estamos observando otros ambientes de este aeropuerto internacional aeropuerto alterno al Jorge Chávez son va a tener una distribución bastante moderna un aeropuerto con niveles internacionales donde van a poder también venir aviones volar hasta este aeropuerto aviones internacionales trayendo turistas a esta zona de Ica se ha señalado también que los turistas van a además de poder visitar Paracas y también la bahía de Paracas y también la línea de Nazca van a poder también desplazarse hasta otros departamentos aledaños a esta zona ya no van a tener que en algunos casos llegar hasta Lima ellos van a venir directo hasta este aeropuerto